¡Ey! ¡Qué rollo, plez! Pues aquí un nuevo video, compa. Episodio número 15. Viejo, 100 suscriptores ya, güey. La neta, se siento en la obra, la neta. 101. 101, güey. Ah, güey, ¿cuándo vas con la estahuama? Pues me quedaste mal ahora, güey. Yo te dije, güey, jálate el guayabo ahora a comer. Pero es que, güey, me tenías que cumplir lo que dijiste en los primeros episodios. ¿Qué dijiste, tira? Watch el clip. Vaya, loco, lo invito. Es más, yo le pago la arreglada de la barba. Quiero ver, güey, que se lo arreglen como el mochomo, güey. Que te ibas a hacer la barba como el mochomo. No, güey, no tengo barba yo como el mochomo, güey. Viejo, mi compa sabe cómo hacerse la que quede como el mochomo. Ahorita la sumo un poquito de magia, güey. Pues plebes, aquí nuestro invitado, Luis Nolasto. Aquí estamos, se lo va a ver. Barbero, profesión. Así es, barbero. Eso es lo que le hablamos de hace 12 años. Y pues aquí andamos. Este, un poquito más de experiencia. Ya ven un local nuevo. Un pueblo donde yo nací. Ya no estamos haciendo más internacional. Ya, güey, ya salimos de culiacán. ¿Y qué onda, güey? ¿De dónde salió acá las ganas de la barbería? Fíjate que es culoso porque nunca fue así como un... Ay, yo quiero ser barbero. Porque, pues, los últimos años se hizo una tendencia de que, pues, ahora ves barberías más que otros, ¿no? Sí. Ah, pues, hace 12 años que vino un tío de aquí mismo en Abolato. Él era el barbero que regresaba a Estados Unidos. Y yo estaba por entrar a la prepa, me parece. Acaba de salir secundaria. Y, pues, obviamente, no. Cortaste el perro. Y mi abuelo como que, hey, pues, ahí llegó tu tío. Vamos a... Hay que te lo cortes. Pues, ya, la familia y todo ese rollo. Entonces, pues, ya, me lo corta. Pues, él sí me ubicaba a mí. Yo no me acordaba tanto de él. Y pregunta por qué conoces a tu papá y todo eso. Entonces, yo llevo a la casa. Y ya, pues, le digo ahí a mi papá, pues, son primos, ¿no? Sí. De mi tío. Y, claro, pues, fui a portar mi pelo con mi tío. Y ya le ponen así. Ah, en serio, ya está aquí. Sí, ah, bueno. Vamos yo también. Y, pues, ya, cuando regresamos ese mismo día con mi papá, pues, yo estaba así como que en la sala de espéramos. Y ya, que me dice, hey, ¿y qué hacen los sábados? Pues, nada, pues, bueno, para que me ayude. Pero, pues, a limpiar. Sí, sí. Para probar, a los mandaditos y todo ese rollo. Y, pues, no, nunca me dio. Y, aparte, que en ese entonces era raro ver un hombre barbano. Eran más estilistas, eran más mujeres. Entonces, sí, me ha quedado así como que, que me ha llegado a dar cosas o no tanto. Pero, no, pues, miraba a mi tío, la verdad, que estaba así aclientado, hasta en la banqueta, así en fila, como estaba chocando él. Y, este, y recuerdo que fue una persona, curiosamente, de esta misma calle, donde ahora yo tengo mejor vería, a raparse todo por una cera. Sí. Claro, sí. Entonces, ¿qué le hizo mi tío? Pues, hola, porque suelta la mano. Ni modo que lo tranquilo, ni modo que el cálculo. Sí, eso. Y, pues, el vato, pues, sí, no, pues, todo por una cera. Perdí una apuesta. Casi, casi, yo creo. Lo más seguro. Este, pues, ahí, ahora yo lo entiendo, ¿no? Porque mi tío dijo que me había visto como que si tenía suelta la mano, que, pues, no, no tanto igual me ponía a rasurarme aquí la paloma de la mano. Y ellos estaban platicando, y yo así, moviando a lo que ellos platicaban, pues, sin darme cuenta aquí. Y me acuerdo que dijo, no, este sí va a aprender porque no le ha dado miedo a cortarse él. Y, pues, ahí, ya, como el mes y medio uno tenía trabajando, pues, no le decía a nadie a los clientes que tenía un poquito de tiempo. Nomás, como que, te lo voy a cortar chavales. Y ahí me daba unas, como que, haces tú y no te va a quedar mal, pues. Haces tú siempre y no te va a quedar mal, como pasos sencillos. O los cortes, que todo con un solo número, lo más facilito. Y, pues, ya, sin querer queriendo ir de cuidar donde pasaron los años. Y, pues, a corta edad ya tenía como seis años de trabajo. O sea, fue como un aprendizaje empírico, pues, o sea, que no fuiste ni a curso ni nada. No tanto, ya con el tiempo, pues, estuvo curioso porque cuando yo llegué a Culiacán, pues, yo llegué de 18 años, 20, no sé, a pedir trabajo. Y ya con seis años de experiencia, o sea, pues, a la gente mamá se me quedaba hablando de que, pero, ¿dónde tienes experiencia tú? Pues, estás, te morrío. Y apenas estaba haciendo un boom, me voy a volver a ir aquí. Y, pues, ya, pues, me ponían a chavales. Y, pues, ya, pues, nada, no sé. Ya me daban. Sí, bueno. Y, pues, sí, fue un punto donde, pues, ya que el cliente te dice, oye, ¿sabes qué? Se me está cayendo aquí. Pero, ¿qué rollo me está pasando esto? Porque yo, yo nomás te corto el pelo, ¿no? Yo, ahí sí que no sé qué rollo. Pero, pues, me quedó así en la cabeza de que, pues, si me preguntan, es porque me ven la confianza a mí, pues, estoy en el ramo. Pues, el que tiene que saber. Exactamente. Pues, el mecánico, pues, él tiene que saber. Sí, yo le decía, pues, hay un dermo o lo que sea. Y, bueno, pues, también, ¿por qué no? Ya me puse a investigar desde dónde nace el cabello, las estructuras, ya, del cráneo, perfilarlo, también te toca un poquito la barba. Y saber, ya, pues, un poquito más hasta la colorimetría, los diseños que nos ha estado funcionando algo. Y, pues, así, pues, diseñitos. ¿Tribonometría? Colorimetría. Es el trabajo de hacer colores en el cabello. No sabía que tenía ese nombre. Sí, pues, al paivolarte tu tío, tu tío, tu tío o algo o algo. Sí, te puedes, por ejemplo, te decoloras el cabello y te pones una base amarilla, un naranjado, un rojo y ya da un efecto fuego, algo así. Entonces, es poco común. No es que van a llegar a pedírtelo, pero, pues, también es algo que... Bueno, por eso es que los niños andan con todo el pelo pintado aquí, güey. Sí, pues, de hecho, son los malos que, ah, pues, son una pelotita, un dibujo, una línea. Y eso no es más. O, pues, si le llega gente que quiere un dibujón acá, si, bueno, ahí podemos poner trabajo si nos dan permiso de otra pelota. Sí, cómo no, este lugar es muy malo. Pero vean ahí los diseños que salieron en el tiempo. Ahí vamos, ahí, igual en la lista, pues, que chequen trabajos también. Ya los niños que se vienen a dibujar es porque ya vienen convencidos de que quieren eso. No, de que ya den el permiso de papá, güey. Eso es lo principal. No ha llegado un premio acá de, oiga, quiere volar. Pintenme aquí verde. Sí, pues, las cositas que no, pues, que en aquel entonces que la palomita de Nike, cositas más sencillonas. O, ahorita ya te pides un juego geométrico, casi. Este, pues, si era como que si la mamá no da permiso, pues, la que paga mamá, ¿no? Pero si nos pasó un morrido que, pues, yo ahora ya trabajé, ahora yo voy a pagar mi corte. Y yo, 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 si no me vayan. Entonces, sí, ahí luego nos ganan las orejas de nosotros. Ahí la señora, cuando llegó el niño, con todo esto, dibujabas agüita, o no? No, güey. Yo, una vez me fui mandando, me iba a cortar el pelo. Pues, la estética estaba ahí en la esquina, como quien dice. Pues, ahí voy yo, pues, yo no quería el nombre. Porque mi mamá me cortaba el pelo, me la cortaba con el tres o el dos aquí arriba. Como nivel de chiquillo, güey. Ay, pues, yo le digo, oiga, corten así con la chiquita para que me quede más larguito. Cuando voy llegando a la casa y me va viendo mi mamá, ¡ay, cabrón, chico! Ahí me lleva para atrás a que me corten otra vez el pelo. ¿Con un labio? No, nunca ha llegado un chavo a lo que no le ponga atención, pues, no, con la una, no, sí, 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 dale, dale. Una vez nos pasó. Es que como que la manera que tengo de trabajar, que pues hayamos aprendido y que enseñamos, porque tenemos ahora escuela también, es hacer una estructura conforme tu cráneo. Entonces, es muy difícil que te tranquilemos. De hecho, no, pues. Porque, o sea, es una manera segura de hacerlo, por así decirlo. Pero, pues, a veces, una vez me pasó una anécdota curiosa que me llevé la secumato. ¡Iga! Se la remangué, pero como que me había amargado esa vez, porque era la época de diciembre. Diciembre está así de gente. Sí. Entonces, creo que era 24 y íbamos a salir temprano, no me acuerdo si era 23, 24, no sé. Pero yo salía, o sea, yo salía... ¿Ya sigo ahí? Sí, salía del trabajo y iba un viaje largo, pues. Porque trabajo en un siglo y todo ese rollo. Entonces, pues mi última cita, salimos a las 8, mi último citado de corte y barro, pues iba a ser a las 7, para darme la hora y ir trabajando. Entonces, ¿qué digo yo? No, pues me voy a apurar para terminarlo antes y avanzar, dejarme un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, Simón, me la rifo, ahí estoy trabajando y hago corte y barro, lo termine como en 40 minutos, que se supone le damos media hora por servicio. Y lo bueno es que el amigo no había pedido un corte tan exótico. Pero el excepcionista se da cuenta que terminé, entonces, ¡Ah! ¿Ah, ya se desocupó el muchacho? ¡Hijo! Y yo como que, ¡ih! Por una desocupó, porque ya me quería ir. Y este, pues ahí en el desespero, también, no hagan eso, porque a veces te piden marcadito aquí, con la tijera, no checa tanto. La frente marcada, va como un desvanecidito. Sí puede quedarlo, pero está muy difícil que quieran un tipo hongo y marcarse la frente. El morro rocino pidió. Y este señor también vino a disculpar. Ahí le regalamos el corte, de hecho, por lo mismo. Pero la misma prisa y eso, pues cuando está marcando la frente, y que es la máquina vertical, y ya vámonos a la ceja también. ¡Hijo! ¡Qué cruel! O sea, el salvaje llegando el 24 de diciembre a visitar a la ceja. El mero 24 de diciembre. Y yo no sé por qué, quería cubrirlo, tapándolo el espejo, pero de esta manera cuando me quita así, ¿verdad? No sé cómo reaccionar hasta que se agregue, pues a la ceja, después de todo por el 15, o algo por complotar. Hijo, las fotos de Navidad, así. Y la gente se amargó, se desmanilló. Sí, después, después ahí, el querente, me decime como que, hay unas cosillas, porque pues yo era no hace sucursal, y como que, ¿sabes qué? Aquí hacemos así, así. Y también lo de la ceja, como que, ah, si mole, si me manché, si descuéntame, voy a poner lo que, lo que tenga que ser, pues si la regué, pues la neta. En la misma prisa, pues, pues, sí, pues, ahora como que, pues sí, pues me destruyo. O sea que además de con su tío, también estuvo en otros más lugares. Sí, con mi tío nada más empecé, pues a mí me dio como que la primera patadita, por así decirlo, la base, con eso seguí trabajando, hasta que ya como, que tenía unos 6, 7 años de experiencia, pues ya dije, no, pues qué onda. O sea ya, ya la gente ya me estaba buscando, pues ya tenía la, pues las recomendaciones, pues hay que cambiar bien. ¿Quieres decir que quieres la machine? Pues ya, nos defendemos algo, porque aquí lo que pasa, que, que te gana la flojera a veces, y esta cosa, yo descubrí que te tiene que gustar más que el dinero. Porque si estás con la idea de que, no, pues el que sigue ya, o como caiga este, ya que se vaya, pues no, pues ese cliente no. No, porque se tiene que hacer el chiste en eso. Entonces, si les gustó por algo, si regresas y no le hagas lo mismo, pues entonces ya, ya no. Pues sí. Pues eso es lo que crea que, crea el, el que el cliente te sea fiel. Sí, claro. Por ejemplo, mi compa aquí tiene su barbaridad de confianza, pues. Ahorita se va a ocupar. Era que ella anda bien descuidada la barbilla. Sí, es que ya me hagas el, 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 ya me hagas el servicio, ya me hagas el servicio. ¿Te acuerdas, cuando, cuando, cuando abrieron aquella, aquella barbaridad que, que todos en Culiacán, digo, porque era como un ritual, como de Estados, como de Estados Unidos, que te, que te acomodaban, te hacían masajes, te ponían la toalla, y todo, todo eso aquí. Está, lo vamos a meter, ¿qué pasa en la bolacha? que es un mercado diferente de Culiacán, no es una ciudad tan grande, se te espantan un poquito con los precios quizás, entonces, ¿qué hicimos? Porque hace 3, 4 años, intenté esto, siempre había dicho que si, que si ponía una barbería mía, iba a ser en la bolacha, por, como no sé, pues yo quería que en la bolacha estuviera, luego bien, por así decirlo o no, entonces, pues, esa vez llegamos, siguen metiéndole, en los silloncitos, todo, y la gente, pues no, nada, no te pedían unos cortes, que dijeras tú, así, pues, que quieres gustar, la gente, pues, no conocía, como estaba, exactamente, entonces, pues, 10 pesos menos, que te cargaran acá, pues, vamos para allá, ¿no? Y ahora, pues, al venir para acá, me lo platiqué ahí con mi esposa, de que, ¿sabes qué? ¿qué te parece? Ni modo, nos avanzamos con lo que hay, porque, no había quedado desempleado, ya, show de cosas, me había quedado sin equipo, para trabajar por mi cuenta, entonces, pues, hay que pasar con lo que hay, y poco a poco, si tenía la confianza, de que si la gente me conoce, yo sé que le va a gustar, y como les digo, de que, si te gusta más, te tiene que gustar más que el dinero, pues, ni modo, vamos a poder más barato, vamos a poder más barato, que la gente nos conozca, entonces, ¿qué pasa? que cuando tú le vas a meter las cosas, ya los servicios, un sillóncito mejor, el lavado de TV, una exfoliación, o la, con razón, cuesta tanto, a la diferencia, a mi copo me atendía, a lo mejor, una silla, de la, de la cerveza, lo que sea, y ahora, ya tiene su sillóncito, ahora ya tiene su local, lo que sea, con razón, y la gente lo valora un poquito, por así decirlo, como él dice, mi abuelo, no es un mercado muy grande, digo, porque yo también, iba a estar en ese tipo, y la gente, pues, me imagino, que se habría espantado, con los precios, o sea, no puedes cobrar, lo que cobras en Culiacán, pero no es lo que cobras aquí, pero, pongo por la anécdota, cuando veníamos tacos, o sea, los tacos, allá en el rancho, te los vendíamos, un taquito al pastor, 10 pesos, pero, 10 pesos, pero, pues, es un rancho, o sea, la gente, no gana igual que en Culiacán, o sea, en el taco en Culiacán, el pastor, cuando te vale 25, 30 pesos por medio, 30 pesos, ya fácil, y la carne es algo más barata, que la de res, casi 100 pesos, más barato el kilo, pero, pues, te venden lo que venden, un gataquerí, y por eso entiendo, más o menos, pues, no puede ganar todo bien, así es, y la gente aquí, pues, muchas veces, como te dicen, abuelan, si vas a ganar menos, si estás ganando bien, y todo eso, y, si decía, como que, porque yo descubrí, la gente no es joda, lo que pasa, que la bajas a un precio, se van a asustar, ¿por qué? porque allá cobraban, como cierta cantidad, alrededor de unos 200 pesos, y, pero si, pues, una línea, pues, una línea de secas, ya se lo daban, si porque hacía el 30, entonces, pues, ya había gente que te lo agradecía, y hay gente, pues, no, no pasa nada, este, no esperábamos nada de cambio, ¿no? entonces, aquí, si, no, pues, quizá bajas unos, cobras unos, no sé, 60 pesos menos, 80 pesos menos, pero ya, quizá, la línea te cuesta 20 pesos, o en un mes de secas te cuesta 50, y es pagando más o menos lo mismo, ok, entonces, por así decirlo, es como las agolíneas, que, ah, pues, si no llevas tanto equipaje, te cuesta tanto, ¿no? bueno, si no llevas tantas cosas, tu cortecito te cuesta más tranquilo, y ya, pues, si quieres un corte más elaborado, de hecho, pues, yo en todos los cortes los cobro igual, no de que, ah, pues, un desvanecido más caro, lo único extra es, pues, pues, una tinecita, exactamente, la limpieza acá, pues, hay que bajarse la barba, Y, pues, es que la barbería se puso en modo, que, desde que todo el mundo quería barba el culiacán, todo el mundo. Entonces, se volvió casi un accesorio, ¿no? es el maquillaje, güey, es el maquillaje. A ver, mucha gente va a tener la duda, tú como barbera, ¿qué recomiendas para hacer crecer la barba, güey? Para que crezca la barba, te cae roja, güey, también, ya te dije ya, Pues, el minoxidil es lo más común, lo más usual, y lo más bueno. Hay, pues, por ejemplo, hay minoxidil del Costco, del Kirling, es más barato, pero funciona, es nomás que es un aceitito. La barbería donde trabajaba, también sacan un minoxidil en barba, sacan un cremita que está, está mucho mejor, pues, ya es una cremita, pues, ya tú, tú que la observa mejor, ya está diseñada para la piel de la cara, porque minoxidil de aceite es para, para el cráneo, pues, entonces, no sé a quién loco se le ocurrió calarlo acá, y, pues, latino, y, pues, pum, y, pero, pues, ya sacaron minoxidil, especialmente para esto, y, creces, era, ¿no? de hace, ¿qué? un año, ¿sante? Ah, ¿ahí está? mi minoxidil, por otro caso, ahí, su máquina, y, para poner ya, otra vez, pues, te acabo, me te acabo, seguramente, estamos, de hecho, tengo como una semana, que volvió a tomar el tratamiento, porque, pues, la verdad, no más, como a veces, mi minoxidil, me dieron una prueba de laboratorio, y, no más, como cae, pues, porque lo calicito, ese rollo, y, maduro como 17 días, algo así, entonces, ya como, pero, los dos meses, por ahí, ya, mira que, estaba negreando algo, pues, entonces, aún propensas, ya que tengan su rueda acá, se le echa, y, si, se le vuelve a llenar, ah, pues, si le avanza algo, si le avanza algo, se supone que el tratamiento, ellos te garantizan como el de seis meses a un año, ¿no? para que ya sea acá, pero, pues, te cuesta el tratamiento para seis meses, algunos, mil, mil, quinientos pesos, y, pues, en un año ya está, de eso a una, a un injerto o algo, que vas a pagar cincuenta, sesenta mil pesos, pues, un amor, usted, ¿qué costaba eso un injerto? si, pues, ya les ha caído, y les ha ido a la barra, ah, no, para que ya les hagas un injerto, todo está cañón, la neta, está bien cañón, por eso, puede ser el minoxidil, está mejor minoxidil, aquí está ganando, yo me acuerdo, güey, que, cuando se puso eso de moda, el minoxidil, que hasta en Facebook, los andaban vendiendo, piratas y demás, como así, muchos piratas, pero es cierto, que no puede salir al sol, con el minoxidil de aceite, güey, el minoxidil de aceite, porque dicen que manchaba, según la cara, y eso, había mitos, si, diferentes personas, diferentes pieles, diferentes pH, entonces, te reacciona diferente, hay personas que si, te va a manchar un poquito, mucho, si no, es que se me reseca la piel, realmente sales al sol, se te reseca el aceite, la piel es black, tienes ahí sana, puedes andar con, una crema humectante, ya te pones, y ya todo bien, obviamente, pues, si traes un aceite, no sé, nada, póntelo unos 15 minutos, 20 antes de que a veces saliera el sol, y ya, todo, resuelve el película, o sea, un 2 metros, lo más con el, ¿te puedes dormir con el puesto? De hecho, se tiene que dormir con el puesto, si tú te levantas, te bañas en la mañana, pues ya te lo aplicas después de bañar, después de tus 15 minutos, sales a trabajar, lo que sea, entonces, tú ya te vas a poner, y pues en la noche, si te queda dolor a bañar, o si va a lavar la cara, pues ya, para quitarte el minoxidil viejo, o por los residuos, pues y sudastro, o que sea, ¿no? Ya, pues aplicarte el nuevo dromícone, y todo. ¿Cuál es el corte más común que piden? Pues los desvanecidos, los cortes con tijeras, que nos dejan otra vez la borrita acá, y que sea voluntadita, entonces, ¿Para el rango? ¿Para el rango? Sí. ¿Para los residuos? Ahora que es algo que se llama Moodle, que es un desvanecidito aquí, y larguito acá, o los tapers, que igual es un desvanecido en la brunca, y en las patillas, son los más común. No, güey, que te cremoso el rango, güey. O sea, igual a tanto tiempo. ¿Qué tan? Bueno, es que tenemos unos camaradas ahí, de hecho, llegamos con ellos, solo para el César, para el Godfuss, para los Moodle. Este, la moda es solo los al cine, güey, que llegue un morro, y que oye, déjame aquí el larguito y la moda. Sí. Se lo hacemos seguido. Pero si he seguido, pues si he pegado, eso no. De todos los días, yo creo. Pensé que era puro mamma, y la gente se caña. Y ahorita la ventaja está, que TikTok, que Instagram, que ven los cortes, entonces ya te diga, ah, mira, quiero este. Algo que no pasaba hace tanto, pues, de que no, que nomás tenía una idea, pero no, no sé si me queda, ¿por qué? Porque no está siendo desvanecido bien, no te borraron líneas, no te lo aceleraron. Ahora que el flow, güey, mi copa aquí, tú lo puedes recomendar, oye, este corte te queda. Sí. Pudieras recomendarlo ya, pues. Sí, porque, o sea, antes de cortarlo, si no vas a decir que te vas a sentar, y te voy a separar el clave, te voy a ver qué está, cómo está la forma de tu cráneo, cómo los remolios tengo aquí, todo eso, para poder controlarlo, porque si tienes el cabello hecho bueno, de hecho, podemos poner trabajos también en el sistema, donde tiene gente en el cabello, sí, y se los acomodamos un poquito. Entonces, otro caso ahí en especial, que también va a salir ahí, donde mi compa, le doy un saludo con mi camarada, se ve un poquito el nariz como, como de gancho. Entonces, pues tu nariz es normal, pues como aguileña, que dicen, con un poquito perdida hacia abajo, y de hecho, pues la alineamos la barra de todo, pues está de perfil, y, hasta parece que su perro nariz y todo. ¿Por qué? Cuando estás usando, estás jugando con su papá, estás jugando con la forma de él, de todo eso. Y, pues, ahí pueden ver, para qué ver. Porque los tacos, la gente están muy buenos. Sí, sí, se juega con un poquito ahí de sombra, los desconocidos, y las cachetas, y todo eso. ¿Qué rollo con los remolinos? ¿Los remolinos se pueden deshacer? ¿Se hacen solos? ¿Naces con ellos? Sí, los remolinos naces con ellos, o sea, pues es, tu nacimiento, literal, es donde comienza a crecer el cabello. Ajá. Entonces, no, no se pongan a pelear con ellos, no, no es de, a fuerza, el remolino tiene su, tiene su forma. Literal ahí es de seguir el rollo, literal, pues tienes que acomodarlo donde te manda, pues entonces, eso, para eso ha sido un poquito la estructura, para ver dónde está, cómo acomodarlo hacia abajo, entonces, a veces a la gente, a los borreros, nos da un poquito de menos cortar, si de todas esas son la estructura bien, pues, dejarlo, un pulido y tú, pues, y, pues, no batallar con los caminos, si se puede. así como bebes, despeinado, así, así, si me despeiné en la mañana, te lo juro que si me despeiné para venir, ¿verdad? y ahorita, pues ahorita voy a salir, pero vamos a ver, ¿qué pasa con la raza, cuando hay epidemia de piojos? la verdad, en 12 años de barrero, creo que me han tocado un morrillo con piojos, y, pues, hay un producto que te desinfecta los peines, entonces, por eso es bueno tener varios peines, o sea, no, imagínense, nomás uno, y, 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 quizá no un piojo, pero no suena bien, o algo así, entonces, a desinfectar, o, o cualquier cosa, antes, si me, 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 me paniqueaba, como dicen, y, ya usaba el, repelante para piojos, se me acabó, ya me compré, pues, no se me han subido, gracias a Dios, es que se está peligroso, he visto en TikTok, güey, donde sale la cara, le meten el peine, güey, no, chorrean los piojos, viejo, no viste el video de la maestra, que trae un peinecillo, juguete, para jugar con los niños, y que le empieza a dar a los niños, y en uno de los morros, sale un piojero, ni, no, 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 la neta, hay un mejor rap, pero si me entayó, si tuviera peo, me va a poder, si se cae rápida, si se cae, bueno, a mí no me gusta, por la menos, la verdad, me lo cabello, nada raro, a romparte, a la este, oye, a dos meses, a dos meses, dos meses, para rapar, tiene chiste, porque puedes rapar, el malumano no se rapa, y se le ve uno con los portos, ah, pero el presidente es malumano, tengo, hay que tener la cara bonita, pero pues, si, si, hay, manera de raparte, y te querés ver, por ejemplo, el bajabo, ah, el bajabo, pero, en ese bote de ti, ya está rapado, pero más que rapado, como que se lo, como que se lo rasuran, si, es rasurado, es afectado a la navaja, es rasurado, y se ha hecho su asistito, que quebrillo, se ha hecho una protección solar, y si llega raza, que se viene a rasurar, así, con navaja, la cabeza, igual hay dos bonacillos, que son los de una navaja, hago el salido, en vez del cero, rasuras, gasolante, si se puede volver a salir, pelo, si se lo rasura, en realidad, te hago el desbonacido, eso, para la noche, ya te estaba esperando, para el otro día, se aburran rápido, esos cortes, esos son buenos clientes, pues, pues, tienen que volver y volver, si usted es pelón, o se quiere rapar, venga aquí, la neta, hágase cliente, y es de que la gente, si, que están desfanecidos con navaja, no sé si, pues, a lo mejor, solo se habían tenido, el pino volado, desde que le estás dando, y si no, si se notó una diferencia, es de como agarrar una navaja, que, pues, de volada, ¿no? ahí también tenemos, ahí, en el míste tenemos, varios videos de, o, bueno, trabajo, si, un video, donde se está, razonando, porque hay pelo largo, nomás, le gusta hacer que, digamos, todo, directito, ¿y cuál es tu canal de Instagram? El Instagram es, Luis, barbara, cln, entonces, pues, ahí, ahí estamos en contacto, y pueden, llamarnos a domicilio, 24 horas, todo el segundo del estado, en tu casa, oye, ¿ya hay gente que viene desde fuera, por parte del teléfono, contigo, o tú vas para el domicilio, como dicen? Las dos, tenemos, pues, cuando me viene de Culiacán, algunos los atendí a domicilio, de que, ¿dónde está? No, pues, me viene de San Abolato, ahí a domicilio, también, ah, pues, caigo, y hubo un tiempo que me quedé a pie, y, no, pues, pasan las ubicaciones, vamos para allá, ¿por qué? porque, quizá de esta colonia, en Tres Ríos, son 20 minutos, y por lo que esperan a un rato, es lo que haces también, y ya, he estado viniendo más clientes, de mis clientes que dicen, Juliagán, pues, vienen para acá, y te pagan como allá, entonces, hay gente que, pues, ya es tu clientela, que ya se queda, todo, ponemos lo que sea, pues, se les agradece la preferencia, y todo ese rollo, y hay gente que también, que salimos, a veces, hacemos dos, tres horas de camino, para vender las cosas. Tomeche, estarán malos hasta Mazatlán, casi casi, ahí, entre, su máquina, no sé para dónde, no, pues, no le puede caer a Cate, Cuchamones, que si, no, pues, donde nos hablen, si vamos, la verdad, he andado, que regreso, que, tres, cuatro de la mañana, ¿no? de Chambián, de, de, y su máquina, pasando entre pantiones, entre las sierras, entre cerros, ¿le has hablado de algún lugar así, raro? gente, oiga, estoy aquí en el panteón, ¿no me podría cortar el pelo? no tanto, pero sí de que, hey, tengo un vuelo a las cuatro de la mañana, y no me alcancé, ¿qué rollo? son las dos, pues, y, ¿cómo quieres un corto a esta hora? sí, yo lo pongo en el panteón, sí, pues, si el cliente paga, güey, sí, yo, de hecho, se lo hizo saber a un cliente, es como que, ah, porque el 24 horas lo digo, la gente como que lo toma, acá, pues, pero es literal, son 24 horas, se me habla, la vamos a hablar a las cinco de la mañana, porque tenemos un corte, ahí estamos, sí, sí, ¿cómo le explica a esa señora? no, es que me salió, me salió un corte ahorita, a las tres, como los músicos, sí, me salió una tocada, eso está bien fácil, ahí si quieren cachar, si su marido sale a chambear, que regrese con dinero, entonces ya saben, si acaso se deja hacer un clavito, ya, ahora, eh, me hablaron a chambear, y acá también, ahí te necesitan tu parte, eso, y por qué hueles a alcohol, no, es que te está tomando, es el barbicida, es el barbicida, así es, y así lo más random, que te hayas tocado, mientras haces un corte, o sea, es que, me pasaba un corte random, saben que una vez, me llegó un amigo, de la ciudad de México, del estado de México, por allá, pero de la ciudad de México, que, yo como va a querer su corte, pues lo traía cortito, pues pelón prácticamente, y me dice, sabes que, quiero una sola línea, por todo el medio, es como que, sí, un mojón, por así decirlo, pero ancho, y, como Mr. T, como Mr. T, entonces, pero pues en cortito, y yo como que, pues ya lo miraba, cincuentón, no sé, por ahí, no recuerdo, si me está haciendo esta cosa, y este, no pues, Simón, y este, y, pues ya lo hicimos, y yo todavía, pues me acordé del avatar, ya que traía una flecha, y también le digo, oiga, y no sé, quiero ser como flecha, pues quizá no como flecha, pero si es un pico así, es un precioso, y ahí está el vato con el corte, y yo le tomé foto, porque a quien me lo iba a creer, de que, a mi compañero, cuando lo vieron salir así, este rollo, pues me dijo que como yo quisiera, le dije yo, él se quedó con esa idea, de que yo se lo hice a ver, de nuevo, oiga, y traigo tinta azul, le vea, casi, casi, ese corte exótico, güey, que feo, ay, que cura, para ti, poquito, no te dejamos una flechita, para ti, poquito, mira viejo, te pago el corte, no, no, cuánto por hacerte el corte, el lado de la pago, y te doy aparte a ti, cuánto por el corte del lado de la pago, ahorita, un reto de likes, o suscriptores ahí, chete, si el mil viste, no, 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 güey, no lo puedo, ya viene acá llegando a gobierno, güey, bueno, usted es el contador, le juro que sí, aunque no, sí, con gorra, no, 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 pero ya perro, que llegue, si te lo haces tú, me lo hago yo, así es, ¿cómo voy a llegar a trabajar con ese? ay, ¿cómo voy a llegar a trabajar? pero tú eres patrón, viejo, no, yo no soy patrón, compa, vas a andar con gorra, jamás te he visto con gorra, dos meses ibas a andar con gorra, entonces, Oye, hablando del gorro, ¿es cierto que la gorra le tumba el cabello? Sí, quizás no a todo el mundo de la misma manera, pero el cabello necesita respirar, necesita oxígeno, entonces la gorra. ¿No te dije que tenía la teoría de que la raza que se pone gorra se queda pelona? Sí. Saludos, Jockey, güey. Igual, si se dan cuenta, la mayoría de gente pelona es súper velludo, súper barbudo. Ah, sí. Entonces, pues se puede decir que la vitamina que alimenta el cabello está desparramada en todo el cuerpo y no alcanza de llegarte para acá, afecta, tiene que ver eso, tienes demasiado pelo por nutrirlo. ¿Y qué vitamina es la que te pediste ahorita? Ah, pues, el cabello necesita de sangre, por ejemplo, ¿qué hace minoxidil para que te salga barba? Lo que hace es estimular la raíz del folículo para que le llegue sangre. Entonces, es como si regues una planta, perdón. Entonces, esa vitamina viene siendo la sangre, oxígeno, todo ese rollo. Pero, pues, en resumen o cosas básicas, sangre, oxígeno, todo ese rollo. ¿Nos podrías explicar cómo funciona la máquina? ¿Es igual que una máquina de rasurar? Parecido, parecido. Digamos que la teoría sería la misma. Esta es una máquina, creo que son magnéticas. Esta es una marcadora, ¿no? Es una marcadora, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Si te das cuenta, son como que una navaja encima de la otra. A ver, lo tengo a la de esta. ¿Puedo acercarnos un poco a la cámara? Ahí está, sí, lo tengo mi cámara. Entonces, está como que, son, esta de aquí, no sé, ahí se enfoca, esto que estoy moviendo, hace esto, está moviendo de un lado a otro. Este es un motor rotativo. Entonces, hay un sistema que está haciendo esto, lo cual hace que esté funcionando. Y, pues, la otra es como un, como la base, esa no se mueve. Cuando hago esto y entra el cabello, pues, ahí es donde lo tritura, ¿no? Y lo corta. Y, pues, ya pones cada medida para la diferente longitud del cabello. ¿Y la palanca del costado para aquí? Esta palanca, por ejemplo, si se dan cuenta, ahí baja un poquito la navaja, ¿no? Se separa un poco. Cuando está aquí, aquí que no tiene ninguna medida, ese es el cero. Y si yo hago esto, aumento un medio punto. O sea, ahí ya tengo la media. Entonces, cuando estoy trabajando con la uno, y hago esto, ya tengo un uno y medio. Cuando estoy trabajando con la dos, y hago esto, ya tengo un dos y medio. Entonces, ¿qué pasa? Si tú pones un cero, y luego trabajas con un medio, va a quedar una línea, pues, va a quedar la diferencia. Entonces, quizá podemos poner a la mitad, y ya podemos borrar. Ah, así ya es un desvanecido acá. Así ya, porque son cortes muy milimétricos. Entonces, pues sí, a veces hay que dar hasta, estás trabajando con el cero. Le das un toquecito, y tienes que borrar otra línea. Y otro toquecito. A veces trabajas como hasta ocho o diez niveles con este. Depende de qué tanta precisión tengas para moverle ahí. Y esos ocho, son las ocho pasadas que vas a darle al corte. Tan solo del cero al medio. Y del medio al uno. No sé, por eso dice de él. Y nomás parece que a mí está pase y pase. Estás borrando líneas de ese. Puyendo un corte. ¡Pobre! Si tiene mucha chamba. No es difícil hacer un desvanecido limpio, pero sí es trabajoso, es tedioso. Tiene su chamba. Ya ves, güey. No está tan pelado. No, no, la neta. No me da aquí en su chamba. Me da aquí en su chamba. Me da aquí en su chamba. Así de así metía. Porque te cortan el pelo, güey. Yo falo. Así suena, entonces. Hay que te agarrar un cortecillo y lavarme. A ver cómo queda, güey. Creo que acomodamos todo. ¿Y una vez o qué? Ya no estoy levantando. Ya. Vale, vamos a hacer una pausa. Vamos a poner la cámara para acá. Ahorita van a ver el proceso. ¡Chfinden! ¡Cháprende! ¡Vac stimulan mi trabajo para hacer este Denise! ¡Chvens en favor! ¡Cháprende! ¡Gracias por ver el video! Chau, si a gente la Repechens la tema para hacer unино. ¡Gracias por verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!